Bienvenidos a la Tuki presentación de Emilio, o sea, Emilio, no Emilio, el Millo. No, 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 we win, we win, we win, we win. Emilio es un soporte tipo hechicero, el cual justamente todos los hechizos pasan por la pasiva, así que lo voy a dejar para el final. La Q básicamente tira un pelotazo que es lo wea y hace daño. La W crea una zona que cubra y da rango a tus aliados, además de que siga tu aliado más cercano, pero si la casteas de nuevo, vuelve a vos. La E es bastante simple, es un escudo que da velocidad de movimiento y nada más. Y la R, que es lo más importante del campeón, es una explosión en área como la de Ceri o la de Mumu, pero en vez de hacer daño, cura y lo más importante es que limpia todos los efectos de control. Básicamente es un Mikael en área. Si bien algunas habilidades parecen bastante simples para un soporte, como la E o la Q, acá viene la importancia de la pasiva, y es que las habilidades de Emilio, al impactar un aliado, potencian su próximo ataque y dejan un fueguito como el Red. Así que todas las habilidades, tanto ofensivas como defensivas, hay que sumarle este bus de daño. Espero que les haya gustado la presentación de Emilio y los veo en la próxima.